Música Luis Alberto Batalla Ayer fui a Cancha Larga Mirando embelezado las casas del lugar Rememorando acaso Los tiempos que Cirilo Asado de por medio me invitaba a tu hogar Esa antigua casona De los techos rojizos Testigos de la dicha de amor y de amistad Se resiste a los años Como fiel añoranza Del tiempo que se ha ido Y no vuelve jamás Música 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 Música